esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal aparece lista de conductores confirmados en hoy tal parece que magda fue estricta ya no hay vuelta atrás ellos serán el nuevo equipo del matutino de televisa finalmente llegó el día que el público del programa hoy tanto esperaba después de varias semanas especulando que conductores permanecerían quienes quedarían fuera del programa y que otros se incorporarían ya apareció la lista de presentadores del nuevo equipo del matutino magda fue muy estricta con su elección de las personas que estarían en la emisión de la cual ya estará al mando a partir del próximo 12 de marzo los primeros confirmados eran galilea montijo andrea legarreta y raúl araíza sin embargo hubo otros cambios de último momento que ya están causando polémica pues no hay vuelta atrás a gali andrea y raúl se le sumarán mauricio mancera fernando del solar que todavía está en negociación marta figueroa y marifer centeno pero la gran sorpresa que se confirmó este viernes 2 de marzo fue mimi de flans según se comentó en el programa todo para la mujer lamentablemente los que se van de hoy son reinaldo rosano burro van ranking alex caf y maca carriedo esta última le mandó un fuerte mensaje diciéndole a magda que no se enferme de poder y esto habría influido en su salida por otra parte los que tendrán una participación limitada serán paul stanley y natalia pelles los cambios continúan y son con el fin de elevar los números de audiencia además de atraer a nuevos televidentes suscríbete para más vídeos